No me van a creer lo que me puse a hacer. A ver mi novela y me estuve arreglando esta mano chicos porque les dije que no me había gustado como me quedó. Ahora me quedó pues bien diría yo. Miren una señora me dijo que sacara todos los huevos hasta los falsos de la incubadora o de la cosa donde ellos ponen los huevos para que esa gallina deje de estar ahí porque ve los huevos falsos entonces. Bueno y los huevos reales. Así que lo sacamos y bueno luego lo vamos a poner de nuevo. Y bueno Peter está haciendo unas cosas. Creo que dijo que si íbamos a ir a la finca. Yo no sé él. Pero yo me voy a poner entonces a editar un poquito para ver si me da el tiempo de subirlo. Terminamos. Terminé de editarme chicos. Ya les voy a subir el video. Se supone que sí vamos a la finca pero dice que él no está apurado. Entonces nada. Voy a aprovechar entonces a mostrarles esa cajita que llevo días y días diciéndoles que les quiero mostrar y no se los he mostrado. Omitas ahí que tengo que recoger también mi estudio y tengo que recogerlo completamente pero déjenme mostrarles. Bueno aquí tengo la caja y esta compañía se llama Bare Look. Está así. Pesa un poquito. No me acuerdo ya qué fue lo que pedí. Pero eso sí quiero comentarles que me encantó cómo empacaron estas cosas. Déjenme poner la caja abajo. Mírenlo. Empacaron así. Está súper súper lindo. Bueno este es uno de los trajes que me llegó. Disculpen que Corita esté ladrando. Y les muestro más o menos como yo me lo pondría. Estas sandalias ya saben que lo compré en Tennessee por 5 dólares. Es de Target por cierto. Y nada. Así me lo pondría yo. Está súper lindo. Lo único que sí les digo es que este como es de leno como que está muy rough. Como que muy duro y me molesta un poquito en la piel. Pero yo siento que si lo lavo me va a quedar perfecto porque se pone pues más aguadito. Pero la verdad es que me gusta muchísimo. Este es el otro que me llegó. Y mire yo me lo pondría con unos tacones transparentes. Y cargo uno solo porque la señorita Cora me comió el otro y ya estaba a punto de comerme este. Yo me lo pondría así y pues con la carterita. Y si lo quiero más casual. Bueno me dejo la carterita y me pongo unos zapatos deportivos blancos. Déjenme buscarlo. Disculpen ustedes si ven las cosas allá. Pero es porque moví el espejo. Pero me lo pudiese poner así con zapatos deportivos si yo quiero. Para más casual. Y si lo ven arrugado es porque pues lo saqué de la caja y lo dejé ahí. Y por eso está un poquito arrugado. Me encanta. Lo único es que me queda grande. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Miren todo lo largo que me queda de aquí. Esto normalmente va así porque ahorita se está utilizando mucho que queden así. ¿Me entienden? Pero me queda un poquito grande así que este se lo voy a dar a mi mamá. Yo me meto esto acá normalmente. Me gusta. Este también está lindo. Yo creo que el espejo tiene mucho polvo. Por eso se ve medio como foggy. Pero bueno. Así me pondría yo este. Miren este es otro vestidito. Este me encanta. Me lo pondría precisamente con esas cholas. Y me encantó el vestido porque es bien primaveral. Y me encanta con esta cartera porque le da ese toque primaveral. Muy muy lindo. Que me iba a quedar grande. Pero en realidad este vestido se utiliza así. Está divino divino. Y las mangas. Pues miren. Bien bien lindo. Así que así me lo pondría yo. Ustedes saben que yo para el diario no me visto. Pero si me voy a vestir me visto. O sea. Si tengo algo que hacer. Una reunión. Una fiesta. Algo. Ustedes saben que normalmente pues me he visto el diario. Pues no. Aquí está este otro vestido. Miren. Le puse estos tacones que lo compré en Tennessee. Y yo. Este vestido es sencillo. Pero a veces tú con darle como un toque con algo. Que es por eso yo me puse los tacones azules. Le da como un poquito más de elegancia. Una carterita que no tengo así chiquitica. Le daría como una elegancia. O si no pues con unas cholitas. O sea. Si lo quieres más casual y así. Pues con cholitas. Y aquí pues la carterita. Y este definitivamente con unos zapatos deportivos. Me colocaría estos. Me encanta porque tiene bolsillos. Lo único es que me queda un poquito grande aquí. Puedo decirle a mi mamá que me lo arregle cuando venga. Y pues abajo también. Pero yo creo que eso no me importa porque con el tiempo se va encogiendo. Pero sí. Este se ve así. Y este es el último. Yo me lo pondría con los tacones transparentes. Pero ya saben que me queda uno solo. Eventualmente me voy a ir a comprar otro. Creo que en tag lo venden. Pero me encanta porque son súper cómodos. Y combinan con absolutamente todo. Pero sí. Así me lo pondría yo. O si no quiero tacones. Unas cholitas lindas y ya. Y este es el lino. Por eso lo ven súper súper hiper arrugado. Por esa razón. Porque el lino se arruga con mucha 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 facilidad. Me encanta la parte de atrás. Se ve algo así. Espero lo puedan ver. Está súper 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 lindo también. Me encantó. Ya saben que abajito de la cajita de información les dejo todos los links de estas piezas. Por si están interesados. Este está espectacular. Me encanta muchísimo muchísimo. Oh my goodness. Ya nos vamos a la finca chicos. Son las 1 y 31. Llegamos a las 2 y 31. Vamos para allá porque Peter tiene que hacer unas cosas en la casa. Antes que pongan en la pared. Peter va a poner el cable para poner unos speakers. Creo que les había comentado. Creo que les había comentado que él iba a poner eso. Entonces vamos para allá porque según mañana nos ponen el drywall. ¿Según? Creo que sí. Entonces Peter quiere hacerlo antes de que nos los coloquen. Y bueno a ver otras cositas ahí. Y después vamos a ir a comer con Yami y mi suegro. A celebrar una vez. Nuestro octavo aniversario. Así que bueno nos vestimos así. Nos cambiamos porque vamos a estar haciendo cosas ahí. Seguramente va a hacer calor. Y luego nos cambiamos. Así que trajimos ropa para cambiarnos. Ya saben a dónde vinimos. Don Ramos. Vamos a comer porque este señorita no ha comido. Y yo tampoco. Todavía estamos esperando por la comida. Pero miren me agarré este de mango. Vamos a ver qué tal está. Nunca lo he probado. Como siempre Peter burrito. Y yo me agarré una sola gordita. Ah no yo también tengo. Porque pues no tengo tanta hambre así. Ya terminamos de comer delish delish delish. Yo me comí una sola gordita. Normalmente me como dos. Porque como ya había comido pan. Entonces estaba llena. Peter se comió un zurrito como siempre. Pero ya vamos para casita. Bueno así para casita la verdad. No para casita de Arlán. Sino para la casa de la finca. Vamos para allá primero. Y ya luego vamos para la casa de mi suegro y de ella. Ya llegamos chicos. Pero acuérdense que no han hecho nada. Pero si dejaron los chuegos. Así que vamos a verlo ahorita. Bienvenidos a casa miren chicos. Adelante. Bienvenidos. Como les digo no han hecho nada. Pero ya está los drywall adentro. Uh no va a poder con estas uñotas. Estas garrotas. Bienvenidos. Dije baby. Wow. Se han bajado mucho. Ustedes dicen bienvenidos. 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 Oh. Vean si se lo despegó. Porque mi papá se va a bajar esto. Miren aquí están. Los drywall para las paredes. Según vienen mañana a ponerlo. Wow. Oh y esto es lo de abajo bebé. El rodapies. Oh no. No esto no es bebé. Yo pensé que era el rodapies. Miren aquí están más drywall. Oh y aquí está el... Estuco creo que es estuco. No sé. Wow wow wow. Dijo el perro. Chicos nuestro cuarto es grandísimo. Se siente bien. En comparación con el otro. Comparación con nuestra casa ahora. Oh my God. Peter dice que va a tomar una ave en el cuarto. Y yo voy a cocinar aquí. Miren en mi isla. No puedo esperar bebé. Siempre había querido una isla. Entonces aquí vamos a estar nosotros cocinando. Oh my God. Pero sí. Ya está todo eso. Y mi mamá cuando venga va a ver paredes. O sea ella va a ver la casa con paredes. Cuando venga. Y está súper fresquecito. No hace nada de calor. El día de hoy. Porque ha estado como briseando. O sea hay mucha brisa. Y el clima se ve súper lindo. Nos vamos de la casa mis chicos. Pero vamos a la casa de mi suegro. Y de Yami a buscar unas herramientas que Peter necesita para venir otra vez. Ah tiene que coger una escalera. Para poner el cable este que el señor Pirito quiere poner. Y estamos esperando. Ah no. Allá viene mi suegro. Ya escucho el carro. Ah no. Allá está aquí atrás. Así que él lo va a ayudar. Recuerda que no se pierda en toda esa cosa. Oh porque tiene sangre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay que tener un lugar donde puedes... Directamente detrás. La luz de la cámara está en la cámara. Y va a estar en la... ¿Vas a ir a la otra luz de la cámara, al opuesto? ¿No? ¿Vas a ir a la sala de la cámara? ¿Vas a ir a la cámara? Ahí está. ¡Baja, baby! ¡Baja! Todo esto para el sonido. Ya mi suegro ayudó a Peter a poner el cable para poner el sonido. Y ahorita vamos a lijar por acá de unos detalles que mi suegro nos dijo. Si ustedes se preguntan cómo se llama mi suegro, se llama como Peter. Igual. Peter, Peter. ¿Estás bien, baby? Peter. Peter es júnior. Ajá, soy júnior. Peter va ahorita a lijar... Oh, ¿te tomaste la caja? No, no. A lijar. Y bueno, miren lo que se trajo porque como no tenemos todavía poder, pues se trajo esto. No, no. No, no. No, no. Run resonates. coins, te cuento yacer. No, no. flames,보다 calmoso puede ser ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si no nos vamos y si nos cambiamos al final cargo el conjuntico este que me enviaron, el que les mostré el día de hoy Pero bueno, ya nos vamos, vamos a Miller's L House a comer Yo llevo mucho tiempo que no como allá ¿Y tú, baby? Oh, años Sí Pero vi que tenían stay en Estoblaca, baby A ver si me tomo una margarita o un mojito Vamos a ver Vamos a Miller's L House Miren mi baby, ¿eh? Come on, baby Guavedón Guavedón Pero vamos a esperar para que lleguen ellos Mi suegro y llame Ya nos dieron la mesa Ya nos van a sentar Guau, la mesa fue enorme ¡Gracias! 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 Ya nos vamos de aquí Comimos riquísimo Hace demasiado bien Y también llovió, chicos Pero bueno Ya nos toca manejar Yo creo que son como 45 minutos nada más Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz jueves Por acá despertándome chicos, voy a hacerme, bueno voy a hacerme comita a Peter para el trabajo Y voy a hacerme, por supuesto, mi desayuno, ya saben ustedes cuál es Chicos, miren lo que me llegó, mis lentes de firmo Yo sí decía, ¿por qué no me han llegado mis lentes de firmo? Y me metí a ver Imagínense que me llegó el sábado, pero nosotros no habíamos ido a buscar el correo O sea, íbamos a caminar, pero no agarraba el correo Entonces, no, yo revisé hoy y dije, pero qué raro que no me han llegado mis lentes Pero ya me estuvo llegando, como vienen en las cajitas, ahora siempre están haciendo cajitas diferentes Siempre te viene la cajita dura y te viene así, por si tú lo quieres utilizar así, ¿sabes? A veces para meterlo en la cartera y lo pones así O si te gusta, lo puedes utilizar con esta cajita que a mí personalmente me gusta bastante Y bueno, estos son, aquí dice que esto es un cleaning cloth en pouch O sea, lo puedes utilizar para limpiar los lentes y a la misma vez para protegerlos Y miren, agarré estos lentes Miren, miren qué cool Estos lentes, yo no sabía que eran tan grandes Porque yo sé que normalmente cuando yo me hago lentes grandes no me funcionan Y también sé que cuando apenas me lo pongo de una vez Como que me hace algo así Como que es demasiado porque obviamente no estoy acostumbrada a utilizar los lentes Entonces siempre que me lo pongo la primera vez como que me pego Y ya luego mis ojos se acostumbran Estos están lindos No se vieran tantos y están bonitos Y creo que me va a tocar empezar a utilizar lentes Me han dicho que saque lentes de contacto Tendría que ver dónde sacarlos porque los lentes de contacto son caros Estos también son caros Pero esta compañía de Firmo me encanta porque tienen muchos modelos chéveres Y aparte son baratos Entonces, nada, ahí está Súper lindos estos Que como les digo, esto es como para utilizarlo más Y lo que, ah, otra cosa que me gusta de los lentes de Firmo es que son cero pesados O sea, no pesan absolutamente nada, 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 nada Y eso es lo que me gusta porque a veces cuando utilizo lentes muy pesados Como que al final me empieza a molestar acá Y estos son los otros que agarré Son así, normales O sea, pedí lentes normales, normales, normales Ustedes saben que yo tengo unos que son así Pero, ¿qué pasa? Esos están súper rayados Y son un poquito más grandes que estos Estos son más como chiquiticos La verdad me gusta Me dicen que para mi tipo de visión Es mejor utilizar lentes más chiquitos Yo no sabía que este era tan grande Pero de todos modos veo bien Así que me encantó, me gustó muchísimo También quería pedir unos que son así como Como seamless Como que no se ve Pero no tenía un color que me gustara Así que por eso no lo pedí Y agarré estos Están lindos No sé cuál me voy a dejar Pero les digo Estos los quise agarrar Simplemente para utilizarlos Más seguidos Y yo tengo un montón de lentes Y bueno Ahora que me puse este Bueno, ya no me da como ese así Pero con este me parece que Se siente como mejor Porque nuevamente les digo Ah, no Cuando miro a la luz Sí como que me pega un poquito más con este Déjame ver Y con este no ¿Ven? Entonces cuando ellos me hicieron los lentes Sí, me preguntaron ¿Estás segura que tú quieres esto? Yo no sabía que eran tan grandes Pero wow Con esto Me siento súper Hipercomodísima O sea Literal Miren lo que me voy a almorzar No lo más nutritivo Pero vi a la primera hermana de Peter Comerlo Y se me antojó Así que voy a tomar Un vaso de chocolate con leche Peanut butter y gel Así que se están comiendo Muy buen provecho Me bañé mis chicos Como pueden ver Me lavé esta melena Porque Uff No lo aguantaba Pero vamos de salida Porque No he ido a buscar este Esto que necesito buscar De Target Y dice que hoy es mi último día Entonces nada Voy a ir a buscarlo ahorita Voy a poner I'm in the road Miren llovió chicos Como les digo Estamos en temporada de lluvia Pero aquí es como que llueve Se va Llueve Se va Ok ya lo puse Yo sé dónde queda Pero miren Ahorita estamos utilizando El app de Waze Así de esa manera Podemos saber Cuando hay policía Entonces por eso Lo estamos utilizando ahorita Y nada Voy a ponerlo Y poner musiquita Estoy escuchando ahorita El de Rosalía Con Raúl Alejandro El de Besos Buenísimo Pero sí Vamos para allá entonces Listo Qué rico De verdad se siente bañarse Por cierto La comadre ayer me llevó chicos Así que los ánimos No está al millón Ya saben cómo es Cuando uno pues Le llega a la comadre Llegamos por aquí Estoy ya esperando A que me traigan mi orden Y la orden que pedí Es la franelilla Esa que es naranja Porque yo la había comprado En XS Entonces aquí decía Que había S Así que eso fue lo que vine A buscar Porque ya lleva tres días De que lo ordené Y no he venido Estoy en el teléfono Voy a entrar aquí Pero estoy en el teléfono Estoy hablando con el banco Pero miren chicos Este Target Sí tienen más colores Así que me lo voy a llevar Están súper lindos Me gusta más Estos que los que compré Con manguita Listo chicos Ya salí de Target Qué bueno que tienen estos colores Porque ahora A empezar a utilizar Colores coloridos Ya se viene primavera Verano Y me encantaron Los colores Que tenía Y la verdad Como les digo Me gusta más utilizar Guardacamisas Más que utilizar Así de Con manguitas Y bueno Me voy para la casa chicos Son las 2 y 34 Estaba yo en mi cabecita Pensando Quiero comer Coffee Pero no sé Vamos a ver todavía Qué pasa Porque ya vieron Lo que me comí Eso más que todo Es como un Eso no era comida Comida Sino como un snack Entonces pues Quiero Como comer Comer Voy a manejar De aquí a la casa Porque de todos modos No estoy En la posición Y a ver Y también estoy pensando A ver si pasa Este Ross Que está aquí al lado A ver Chores Porque chicos El calor aquí está Pero de locos De locos De locos Ok vamos a ver Qué es lo que hay aquí En Ross A ver dónde está chicos Porque este Ross Casi nunca vengo Lo único que no me gustan Los Chores Ross Es que no me gusta Como se ven Por lo menos los colores Como se ven así Eso es lo único Que no me gusta mucho Y la cosa A ver si hay mi talla Eso es otra cosa Tienen esta belleza chicos Yo creo que Cora Si lo usaría Pero Ocho no Están bastante lindas Estas me encantan Pero Me gustaría Para la casa nueva No para dónde estamos Pero bueno No encontré los Chores Estoy viendo aquí Cositas para los perritos Que eso ya saben Me encanta Venir a ver Cositas para los perritos Wow Este Ross Tiene Self Checkout Ahora No creen Lo que pasó Primero que nada Me cambié Me encantó El color Está divino Y apenas me lo cambié Les juro Que sentí esa Wow Ese cambio Porque la blusita Que yo cargo No me gusta mucho Porque es muy muy Está muy muy viejita Pero Ahorita cuando llegue a la casa Voy a Voy a meter la ropa a lavar Porque no tengo ropa Pero no van a creer Lo que me pasó No van a creer Lo que me pasó Miren lo que me pasó Y tuve que venirme De nuevo A Target Pero a otro Target Porque ya estaba De vuelta a la casa Miren lo que me pasó Porque me iba a cambiar La blusa Y cuando me cambié La blusa Me di cuenta que Las dos blusitas Tienen el sensor Así que esos sensores Chicos Son de mentiras Son fake No le crean Porque eso no suena Calor chicos Yo no sé Que les pasa En las tiendas Que como que No prenden el aire Yo no sé Si es que creen Que aquí no hace calor Pero hace demasiado Amasiado calor Estoy debatiendo Si me como Mis crawfish Tengo ganas De comérmelo Vienen ustedes Esto acá Pero decí que Voy a comer Listo Ya terminé de comer Y me compré Y me compré Un Thai tea Me pareció Un poquito diferente Raro aquí Porque Normalmente El Thai tea Es más como O sea Es un Thai tea El Thai tea Es este color Pero ellos lo hacen Yo creo que real real Porque En otros lugares Te lo hacen más como O sea Le ponen como más leche Pero bueno Vámonos a la casita Yo creo que si llevo A la casa Le puedo echar un poquitico De leche Porque está fuerte Y son las 5 y 20 Y yo tomándome esto Cuando el Thai tea Tiene cafeína Así que espero Poder dormir Ya llegué a casa Chicos Y oh my god Tuve que salir corriendo Mucha información Pero tuve que salir corriendo Así que Ya llegué a casita Quería darle las gracias A la personita Que nos dijo Que quitáramos Los huevitos Porque si Definitivamente Ya la gallina No está ahí Ya se salió de ahí Y que bueno Así que Muchísimas gracias Por sus consejos Sabe que Todo consejo Que sea bueno Y que sea literalmente Para ayudarme Obviamente Los voy a escuchar Así que Nuevamente Muchísimas gracias Bueno Me esperé Y le eché más Leche Porque si La señora Me lo hizo bien fuerte Y sin embargo Con la leche Sigue teniendo Un rico sabor Normalmente Es este color A menos que no le echen Tanta leche Como esa señora Pero miren Les quiero mostrar Una cajita Que me llegó Ahorita A ustedes Miren Para las personitas Que no saben O para las personitas Que sí saben Esta es una marca coreana Que se llama Kukko Es coreano Y miren lo que pedí Oh my god Tengo demasiado calor chicos El sol está Horrible Pero es una arrocera chicos Coreana Súper súper chévere ¿Por qué Peter me decía que no? Porque yo ya tengo una Mi mamá ¿Por qué me decía que sí? Porque en esta arrocera Puedo hacer muchas cosas Puedo hacer cosas A baño maría Entonces Me pareció chévere Tenga esa arrocera tan chiquita Entonces yo dije No, ¿sabes qué? Esta arrocera Me viene buenísimo Y no solamente eso Estas arroceras chicos Les puede costar 500 300 dólares 300 dólares Esta marca No es juego Ustedes dirán ¿Qué es en serio? ¿Sí? A las personas que son súper fanáticos Del arroz Y que les gusta el arroz De cierta manera Esto es buenísimo Y no solo eso Yo también siempre quise Una arrocera de estos Y me encanta Porque es súper chic Súper moderno Súper Sí, es súper chic Súper moderno Miren, viene así Y miren el montón De botones que vienen Entonces Me encantó Se abre así Y bueno Viene aquí para Steam Bueno, yo creo que la mayoría De las arroceras tiene Este viene así Así que Me encantó Divino Y este me costó 50 dólares chicos Este es el link Donde Peter busca muchas ofertas O sea, yo creo que La mayoría de las cosas Que ustedes ven Que compro Son cosas de oferta Wow chicos Ahorita Yami nos envió Un videíto De la casa Con drywall Ya Si me siguen por Instagram Por supuesto Ya lo vieron Pero si no me siguen por acá Lo van a ver el domingo Pero por Instagram Ya lo estuve colocando Esta canción me encanta De Maluma Esta también me encanta Me encanta esta canción Bueno, todas las que puse Me encanta Pero sí Así que se me siguen por allá Por supuesto Ya lo vieron Pero miren Me estuve comiendo Unos snacks Me comí el guapo Con queso chicos Si ustedes no lo han probado Chicos Bueno Si no son de Venezuela Y nunca lo han probado Pruébenlo Y ya van a ver Lo bueno Y delicioso que está Porque en Venezuela Comemos panquecas Nosotros le decimos panquecas A los pancakes Panqueca pancakes Hot cake Algunos le dicen así Pero nosotros no lo comemos así Y mi amiga Mi amiga con la que fue a compartir Ella hace los mejores Me acuerdo que de chama Bueno Es que tampoco es que estaba tan vieja Pero tenía mis 20 años Por ahí Hace casi 10 años Imagínense ustedes Ella me lo hacía Y me encantaba Y cada vez que iba para su casa Le decía que me lo hiciera Y ella me lo hacía Y me encantaba Pero bueno chicos Estoy terminando de poner los platos La cámara ya se me va a descargar Ya me voy a pasar a despedir de ustedes Porque ya no vamos a hacer más nada Peter ya casi sale Ya casi viene Así que nada Gracias como siempre por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por el apoyo Gracias por sus lindos comentarios La verdad se los agradezco muchísimo No se olviden Comentar aquí abajito Darme like Compartir Porque saben que eso me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye